Música Soy de un pueblo de montaña pobre y atrasado, con costumbres feudales y relaciones interpersonales complicadas. Estaba muy influenciado por ese entorno y por lo que decían mis padres, como piensa antes de hablar y mide tus palabras. La palabra es plata y el silencio es oro, y quien mucho habla, mucho hierra. Callarse los errores hace la amistad larga y sana, habla de acuerdo con los demás, pues la franqueza incomoda. Todas estas filosofías se convirtieron en palabras de sabiduría para mi vida. Incluso siempre observaba a mis hermanos, trataba de elogiarlos y decirles cosas agradables para hacerlos felices. Si alguno hacía algo mal y mis padres me preguntaban quién había sido, respondía que no lo sabía. Así que mis hermanos me querían bastante. Mi madre siempre decía que era un buen niño. Cuando salía al mundo, ya sea con amigos o con diferentes tipos de personas, siempre andaba con pies de plomo para proteger mis relaciones. Nunca hacía nada que pudiera ofender o provocar una discusión con alguien. Si alguien me ofendía, yo era indulgente y trataba de no agitar las aguas. Yo me llevaba la peor parte, contenía la bronca y me enojaba, pero me apegaba a el silencio es oro y quien mucho habla mucho hierra para reprimir mis sentimientos. Mis familiares y amigos me consideraban una buena persona. Todos me felicitaban y elogiaban por ser así, pero siempre sentí una presión y un dolor que no podía expresar. Sí. Estaba en guardia con todos para no ofender a nadie y nunca me atreví a abrirme del todo a ninguna persona. Era complaciente y creaba una falsa fachada para proteger mis intereses. Era una forma de vida dolorosa, agotadora y angustiosa, siempre me preguntaba ¿cuándo acabará mi sufrimiento? ¿Cómo podría llevar una vida más sencilla? Cuando estaba perdido y sufriendo, Dios Todopoderoso me extendió su mano salvadora. Gracias a Dios. En 1998 acepté la obra de Dios Todopoderoso de los últimos días. De las palabras de Dios Todopoderoso aprendí que Dios se ha hecho carne y ha venido a salvar a la humanidad para cambiar nuestro carácter corrupto y permitirnos vivir una verdadera semejanza humana. Leamos unos pasajes de las palabras de Dios. Así es. Dios Todopoderoso dice Dios nos dice que seamos honestos, sencillos y abiertos, que esa es la única forma de entrar al reino de los cielos. Al leer esto, sentí que había una forma más fácil y feliz de vivir. Sí. Y aspiré a ser honesto como Dios lo requiere. Demos gracias a Dios. En mis interacciones y reuniones con mis hermanos y hermanas, noté que todos eran honestos y hablaban libremente. Eran sinceros y genuinos. Cuando opinaban sobre alguien o alguien revelaba la corrupción, podían señalarlo para ayudarlo y podían hablar sobre su conocimiento de sí mismos. Sí. Eso me sorprendió mucho. Siempre había pensado que hay que guardarse las opiniones sobre las personas, que ser honesto ofendería a los demás y me haría daño. Pero allí no tenía que preocuparme por eso. Así es. Cierto. No eran tan falsos como las personas en el mundo y se disculpaban cuando lastimaban al otro. Siempre consideraban a los demás. Sí. Sabía que podían practicarlo y vivirlo gracias a la obra y las palabras de Dios Todopoderoso. Sí. Me sentí más seguro de que las palabras de Dios Todopoderoso son la verdad, que limpian y cambian a las personas. Y yo quería ser una persona honesta. Demos gracias a Dios. Pero las filosofías de vida de Satanás habían penetrado en mí hace mucho y eran mis reglas de supervivencia. En mis interacciones con mis hermanos y hermanas, sin darme cuenta, seguía dependiendo de esas filosofías satánicas. Tenía miedo de abrirme y hablar honestamente por temor a ofender a alguien o dañar mi reputación. Seguí protegiendo mi relación con la gente y sentía que ser honesto era una tarea muy difícil. Luego, para purificarme y cambiar, Dios dispuso el entorno adecuado para revelar mi corrupción y mis defectos y guiarme para ser una persona honesta. Después trabajé como líder de equipo con el hermano Lee. Nos llevábamos muy bien y él me ayudaba con muchas cosas. Pero en nuestro deber descubrí que él era arrogante, obstinado y que no seguía los principios. Cada vez que yo quería decir algo, terminaba tragándome mis palabras. Pensaba, si lo critico, dirá que no tengo conciencia, que es amable conmigo, pero yo siempre le reprocho cosas. ¿Y si se crea un prejuicio contra mí y ya no podemos trabajar juntos en nuestro deber? Nunca se lo mencioné para proteger nuestra relación. Después, Lee afectó el trabajo de la iglesia por ser arrogante y descuidado en sus deberes y fue sustituido. Aún así, no reflexioné sobre mí. Pero un día, fui a buscar algo a la casa del hermano Lee y su esposa me dijo, Tú tienes algo que ver con el reemplazo de mi esposo. Si le hubieras advertido y ayudado, no habría actuado de manera deliberada e imprudente en su deber ni interrumpido el trabajo de la iglesia. ¿Por qué no puedes defender la obra de la iglesia? Eres complaciente, no practicas la verdad. Escucharla decir esto fue devastador para mí y me sentí muy avergonzado. Cuando me fui, no pude contener las lágrimas. Con mucho dolor, oré a Dios. Oh, Dios, has permitido que esta hermana me trate y me regañe, pero yo no me conozco de verdad. Por favor, ilumíname y guíame. Amén. Después de mi oración, comencé a calmarme y a pensar en el tiempo que trabajé con el hermano Lee. Entendí que había vivido según las filosofías de vida de Satanás. Lo había visto ir en contra de los principios, pero no lo detuve ni lo ayudé. Tenía mucho miedo de ofenderlo y dañar nuestra relación laboral. Era responsable de que el hermano Lee hubiese llegado a ese punto. Me sentí muy culpable y arrepentido. Más tarde leí un pasaje de las palabras de Dios que leeré a continuación. Debe haber un estándar para tener buena humanidad. No es ser moderado, prescindir de los principios y no ofender a nadie. Ganarse el favor en todos lados, ser habilidoso y hacer que todos se sientan bien. Este no es el estándar. Entonces, ¿cuál es el estándar? Es tratar a Dios, a las personas y los acontecimientos con un corazón sincero y asumir la responsabilidad y hacerlo para que todos lo puedan ver y sentir. Además, Dios escudriña el corazón de la gente y la conoce. Algunos alardean de poseer buena humanidad, de no haber hecho nunca nada malo. No han robado a los demás ni han codiciado las cosas del prójimo. Incluso permiten que otros se beneficien a su costa, prefiriendo perder a decir nada malo sobre nadie para que piensen que son buenas personas. Pero cuando cumplen con sus deberes en la casa de Dios, son maliciosos y maquinan para sí mismos. Nunca piensan en los intereses de la casa de Dios. Ni tratan como urgentes las cosas que Dios considera así, ni piensan como Él. Y nunca pueden dejar a un lado sus intereses a fin de llevar a cabo su deber. Nunca abandonan sus intereses. No exponen a los malvados aunque los vean hacer el mal. No tienen principios. No son ejemplo de humanidad buena. No prestes atención a lo que dice una persona así. Debes ver qué vive, qué revela y cuál es su actitud cuando lleva a cabo sus deberes, así como cuál es su condición interna y qué ama. Si su amor por su fama y fortuna excede su lealtad a Dios, si dicho amor excede los intereses de Dios o si excede la consideración que muestra por Dios, no es una persona con humanidad. Su comportamiento puede ser visto por los demás y por Dios. Así que es muy difícil que tal persona gane la verdad. Amén. Las palabras de Dios me mostraron que ser una buena persona no es ser amable, no es llevarse bien con la gente ni ganar su aprobación. Es dirigir nuestro corazón a Dios, ser leal, practicar la verdad para defender la obra de la casa de Dios siguiendo los principios verdad y ayudar y apoyar espiritualmente a las personas en sus vidas. Sí. Pero a pesar de haber visto muchas veces al hermano Lee actuar deliberadamente e ir en contra de la verdad y ser arrogante y no aceptar sugerencias de otras personas, y sabiendo que esto era malo para él y para la obra de la casa de Dios, me guié por la filosofía de callarse los errores hace la amistad larga y sana. Hice la vista gorda. No lo ayudé ni se lo mencioné al líder. Solo observaba cómo se perjudicaba la iglesia. No podía sacrificar mi prestigio por practicar la verdad y ser responsable. Fui tan egoísta, despreciable y falso. Sí. ¿Acaso no habilitaba su pecado? ¿No me estaba poniendo del lado de Satanás? Me convertí en una persona despreciable e interesada debido a mi miedo a ofender a alguien. No tenía sentido de la justicia. No era buena persona. En mi intento por ser una buena persona, fui complaciente y falso como a quienes Dios desprecia. En el mundo exterior puede que esté bien ser así, pero en la casa de Dios eso le repugna. Sí. Entonces entendí que no practicar la verdad, pero ser amable para proteger las relaciones, de hecho, daña a las personas. Así es. Por primera vez, la visión que tenía sobre ser una buena persona tambaleó. Guiarme por filosofías satánicas en mis relaciones estaba mal y ser tratado esta vez me causó una gran impresión que no olvidaré. Sentí que mi hermano había cometido una transgresión, pero yo había quedado en deuda eterna. Sí. La deuda es con Dios. Así es. Gracias a Dios. A través del juicio y el castigo de Dios, comprendí lo equivocada que era mi búsqueda estos años y ya no quería vivir así. Estaba dispuesto a ser honesto y recto, como Dios quiere. Gracias a Dios. Deseaba trabajar para ser una persona honesta, pero como mi corrupción y mi carácter satánico se habían calado tanto, no entendí ni aborrecí mi naturaleza y esencia de persona complaciente. No cambié de verdad. Al poco volví a hacer lo mismo. El esposo de la hermana Zhang era un matón local muy malvado que se interpuso en el camino de su fe. Cada vez que la veía irse a una reunión, comenzaba a molestar a los hermanos y hermanas para que no pudieran estar en paz. Una vez, cuando ella se fue a una reunión, su esposo tomó la madera que un hermano iba a usar para construir una casa y le prendió fuego. ¿Cómo pudo hacer eso? Vaya. El líder de la iglesia le dijo, no vengas a las reuniones, tenemos que mantenernos a salvo, lee las palabras de Dios por tu cuenta. Así es. Pero al poco tiempo, deseaba asistir a una reunión y no pudo evitar venir a nuestra aldea para reunirse con la hermana Wang. Como no sabía qué hacer, la hermana Wang habló conmigo. Yo sabía muy bien que los intereses de la iglesia eran prioritarios y que la hermana Zhang debía irse a casa. Pero después pensé, yo no soy un líder de la iglesia, ¿pensarán los demás que es una equivocación? Y si la hermana Zhang se entera de que yo le impido asistir a una reunión, ¿qué pensará de mí? Ante este pensamiento, la evadí diciendo, deberías hablar con un líder de la iglesia sobre esto, ve a buscar a uno. Pero al final no encontró a ninguno, así que la hermana Zhang se quedó. A la noche siguiente, mientras estaba en casa haciendo mis devocionales, de repente escuché que alguien golpeaba la puerta violentamente. Cuando mi hijo la abrió, entraron tres o cuatro sujetos grandes con palos de madera y luego cuatro o cinco más saltaron de mi techo. Me inmovilizaron en la cama sin decir una palabra y me dieron una paliza. Yo estaba muy asustado. Oré y clamé a Dios sin parar. Justo cuando el dolor se volvía insoportable, el respaldo de la cama se rompió y caí al suelo. Los matones pensaron que estaba gravemente herido y huyeron presos del pánico. Pensé que después de una paliza así, tendría algunos huesos rotos. Pero sorprendentemente, solo tenía heridas en la carne, no en los huesos. Demostra a Dios. Sabía que ese era el cuidado y la protección de Dios. Cierto. Un día después me enteré de que el esposo de la hermana Zhang sabía que ella se iba a una reunión y pensó que yo lo había arreglado todo y él mandó a esos sujetos. Entendí que eso había sucedido porque yo no había seguido los principios. Si lo hubiera hecho y hubiera impedido que la hermana Zhang asistiera a esa reunión, eso nunca habría sucedido. Sí. Ser golpeado por esos matones se debió a que yo era egoísta y despreciable. Solo me importaban mis intereses y era un hombre bueno que no practicaba la verdad. Yo mismo lo había provocado. Luego, me postré ante Dios en búsqueda y reflexión. ¿Por qué seguía siendo complaciente y no podía dejar de proteger mis intereses? ¿Por qué no podía poner en práctica la verdad? Leí estas palabras de Dios. Satanás corrompe a las personas mediante la educación y la influencia de gobiernos nacionales, de los famosos y los grandes. Sus palabras demoníacas se han convertido en la naturaleza vida del hombre. Cada hombre por sí mismo y sálvese quien pueda es un conocido dicho satánico infundido en el hombre hasta volverse su vida. Hay otras palabras de la filosofía de vida que también son así. Satanás utiliza la cultura tradicional refinada de cada nación para educar a las personas, provocando que la humanidad caiga en un abismo infinito de destrucción. Y al final, Dios destruye a las personas porque sirven a Satanás y se resisten a Dios. Aún hay muchos venenos satánicos en la vida de las personas, en su conducta. Apenas poseen verdad alguna. Por ejemplo, sus filosofías de vida, sus formas de hacer las cosas y sus máximas están llenas de los venenos del gran dragón rojo y todas proceden de Satanás. Así pues, todo lo que fluye por los huesos y la sangre de las personas son cosas de Satanás. Esos funcionarios, los que están en el poder o logran el éxito, tienen sus sendas y secretos para llegar a él. ¿No son tales secretos representativos de su naturaleza? Han hecho cosas tan grandes que nadie se da cuenta de los planes que se esconden tras ellos. Esto muestra cuán insidiosa y venenosa es su naturaleza. Satanás ha corrompido mucho a la humanidad. El veneno de Satanás fluye por la sangre de todas las personas. Y se puede ver que la naturaleza del hombre es corrupta, malvada y reaccionaria, llena de las filosofías de Satanás e inmersa en ellas. Es una naturaleza que traiciona a Dios. Por este motivo, la gente se resiste y se opone a Dios. Amén. Descubrí la raíz del problema mientras pensaba en eso. Era una persona complaciente que no practicaba la verdad porque estaba lleno de las filosofías y de los venenos de Satanás. La palabra es plata y el silencio es oro y quien mucho habla, mucho hierra. Cuando sepas que algo está mal, más te vale callar. Calla para protegerte y escapa de la culpa. Piensa antes de hablar y mide tus palabras. Callarse los errores hace la amistad larga y sana. Hice de estas palabras una forma de vida, mis reglas de conducta. E hice todo lo posible para ser una buena persona basándome en ellas. En todas mis interacciones, en lo único que pensaba era en no ofender a las personas y en cómo hacer que la gente me elogiara y me admirara. Perfeccioné las filosofías tramposas y engañosas de Satanás y las terminé naturalizando. Sí. Aunque para el mundo yo parecía una buena persona y la gente me consideraba un buen hombre, yo estaba muy lejos de ser así. ¿Qué ganaba al vivir según estos venenos de Satanás? Cuando era pequeño perdí la inocencia que un niño debería tener y construí una fachada falsa con todo el mundo. Era muy cuidadoso y observaba a los demás cuando hablaba y actuaba. Estaba en guardia con todos. Nunca me abrí ni hablé sinceramente con nadie. Incluso engañé a mi propia familia. Fui en contra de mi conciencia y vendí mi dignidad e integridad porque temía ofender a los demás. Nunca me atrevía a defender lo que era justo y cedí mi integridad solo para proteger mi imagen. Forzaba una sonrisa incluso estando enojado. Estas cosas no solo me impidieron vivir una humanidad normal, sino que me volví egoísta, despreciable, mentiroso y no distinguía el bien del mal. Sí. Vivir según estas filosofías satánicas me permitió ganármela admiración de los demás en el momento, pero era como estar sujeto con grilletes invisibles, fuertemente atado. No podía hablar ni actuar libremente. No era libre y me sentía muy deprimido y con mucho dolor. Sí, sí, sí. Entonces entendí que ser complaciente no era en realidad ser una buena persona, sino que estaba siendo una persona astuta y perversa que no perseguía la verdad. Me oponía a Dios y lo traicionaba. Nunca podría ser salvo sin el juicio y la purificación de Dios. Sí. Entendí que Dios había permitido que esos matones me golpearan. Me estaba dando una advertencia para que me postrara ante Él y reflexionara sobre mí, que reconociera la esencia y las consecuencias de ser complaciente y me arrepintiera. Demos gracias a Dios. De la enseñanza de las palabras de Dios entendí la naturaleza y esencia de ser así, así como sus peligros y consecuencias. Oré a Dios para buscar la verdad y ser libre de las ataduras de las filosofías de Satanás y ser honesto según las palabras de Dios. Demos gracias a Dios. Gracias a Dios. Un día me enteré de que la hermana Lynn había sido transferida a otra iglesia y seleccionada para ser diácono. Yo sabía que ella era una persona poco fiable y que siempre había sido muy astuta en su deber en la iglesia anterior. Decía una cosa y hacía otra. Sabía que alguien tan falso no debería ser diácono de la iglesia y que yo debía defender su obra. Decidí escribir una carta al líder de esa iglesia explicándole la situación. Excelente. Pero cuando estaba levantando el bolígrafo, dudé. Este es un asunto de su iglesia. ¿No dirá su líder que me estoy extralimitando y me ocupe de mis asuntos? Entonces, pensé en algunas palabras de Dios. Las leeré. Dices que tienes en cuenta la carga de Dios y que defenderás el testimonio de la iglesia, pero ¿quién lo hace? Hazte esta pregunta. ¿Eres alguien que ha mostrado consideración por su carga? ¿Puedes practicar la justicia por él? ¿Puedes levantarte y hablar por mí? ¿Puedes practicar firmemente la verdad? ¿Eres lo bastante valiente para luchar contra todos los hechos de Satanás? ¿Ignorarías tus emociones y dejarías a Satanás al descubierto por causa de mi verdad? ¿Puedes permitir que mis intenciones se cumplan en ti? ¿Has ofrecido tu corazón en el momento más crucial? ¿Eres alguien que hace mi voluntad? Amén. Cada palabra de Dios caló en mi corazón y pude sentir su voluntad urgente que espera que las personas practiquen la verdad y defiendan la justicia y que se atrevan a negarse a las fuerzas de Satanás y asuman la responsabilidad de defender la obra de Dios. Él no quiere que calculemos ganancias y pérdidas, sino que prioricemos los intereses de la iglesia. Al comprender la voluntad de Dios, encontré la confianza para practicar la verdad, así que le escribí la carta al líder de la otra iglesia sobre la hermana Lin. Demos gracias a Dios. Unos días después, el líder me respondió que habían investigado y confirmado que la hermana Lin era una persona falsa, así que le dieron otro deber. Ver la forma en que se resolvió, ese asunto fue reconfortante y me dejó conforme. Entendí que ser honesto es maravilloso e hice algo significativo. Demos gracias a Dios. Algunos hermanos y hermanas luego me dijeron que haber escrito esa carta para proteger los intereses de la iglesia demostró que yo había cambiado, que había recobrado el sentido de la justicia. Escucharlos decir eso me conmovió. En el fondo de mi corazón sabía que lograr practicar la verdad, haber hecho ese pequeño cambio había sido gracias al juicio y castigo de Dios. gracias a Dios todopoderoso por mi salvación. Gracias a Dios. Solo Dios puede salvarnos de la corrupción. Es cierto. Es bueno experimentarlo así. de la corrupción. Gracias a Dios. 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 Gracias a Dios.